La multitud en la Embajada de Corea en México La celebración mexicana en el Distrito Federal cambió este miércoles después de la clasificación de México a octavos de final del Mundial. El triunfo 2-0 de Corea del Sur sobre Alemania le dio una mano a México, que perdió 3-0 con Suecia, una victoria de los germanos hubiera eliminado el tri. Cientos de aficionados se fueron a la Embajada de Corea del Sur para festejar y se olvidaron del Ángel de la Independencia, el sitio habitual para las celebraciones. Corea hermana, ya eres mexicana, cantaban los mexicanos. En un momento pidieron la presencia de diplomáticos para darles un tributo tal y como hicieron con un ciudadano en el Zócalo. Y alguien trajo mariachis para darles una serenata, una verdadera locura que sólo el fútbol puede producir. Telemundo suspende por tiempo indefinido a Jeff James 28 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Los datos más curiosos que arrojó la derrota de México ante Suecia 27 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet, 13 de junio de 2018 Aficionados mexicanos cambian el grito de EHHPU por una 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido, 25 de junio de 2018 Así serán los partidos de octavos de final del Mundial Rusia 2018 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24. Junio de 2018 Colombia vence a Senegal y clasifica a octavos de final 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Rafa Márquez acusó de mediocres a aquellos que cuestionaron al 27 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Mesut Ozil encaró a aficionados alemanes Tras la eliminación 28 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Alemania pide perdón con emotiva carta Y felicita a México 28 de junio de 2018 Y felicita a México 28 de junio de 2018